Bienvenidos a este espacio donde hablaremos un poco más acerca de GOV.CO y resolveremos algunas de las dudas frecuentes en temas de trámites y servicios. Los invitamos a que nos acompañen en esta conversación con el numeral Integración Digital COV. Soy Adriana Vargas y me acompañan Rebeca Becerra y Francisco Moreno del equipo técnico de GOV.CO. Vamos a arrancar con una pregunta inicial y es que, Rebe, por favor, cuéntanos, ¿qué encuentran hoy los ciudadanos y las entidades en trámites y servicios? Gracias, Adriana. Uno de los principales retos y desafíos que tenemos desde el equipo es poder integrar a través del portal GOV toda la amplia oferta de trámites y servicios, pero haciéndolo bajo una interfaz gráfica única y teniendo una única experiencia de usuario. Entonces, con ese propósito, a hoy, cuando ingresamos al portal GOV.CO, lo que vamos a encontrar es una sección dispuesta para trámites y servicios. En ella, el ciudadano a través de un buscador, ingresando una palabra clave, podrá acceder a los trámites que responden a ese criterio y encontrar la información. ¿Qué hemos hecho? Traernos la información desde el Sistema Único de Trámites del TAF, donde todas las entidades han registrado sus trámites y servicios. Entonces, el ciudadano podrá, para los trámites que estén en línea, acceder a ellos y ejecutarlos. Y aquellos que son presenciales aún, encontrará toda la información del trámite, canales de atención, requisitos, pasos, y podrá acceder a los formularios descargables, por ejemplo. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos hoy en GOV.CO en temas de trámites y servicios? He listado todos los trámites y servicios con la información básica de los mismos y aquellos que están disponibles en línea están a un clic de distancia. Listo. Con esto que nos cuenta Rebeca, cuéntanos, Francisco, un poquito más sobre los lineamientos en temas de trámites y servicios. ¿Y qué van a encontrar las entidades respecto a este tema? Claro que sí. Atendiendo los lineamientos definidos en la Directiva Presidencial 02, allí debemos tener en cuenta que todos los trámites y servicios deben estar integrados al 100% en el portal GOV.CO. Para esto, las entidades van a tener la posibilidad de hacerlo de dos maneras, o acondicionados o transformados. Para acondicionar un trámite, se van a disponer cuatro mecanismos alternativos de los cuales pueden escoger el que más le convenga a la entidad. Es importante tener en cuenta que para acondicionar un trámite parten de la base de lo que esté implementado en este momento, como esté el trámite en este momento. Luego, la otra alternativa es transformar un trámite. El proceso de transformación de un trámite es algo mucho más estructural y mucho más de fondo. Tiene que ver con la revisión del trámite partiendo de la pregunta si el trámite se requiere o no, si ese trámite es necesario para las actividades que realiza la entidad, si ese trámite agrega valor. Luego de realizada esta pregunta, entonces se procede a elaborar todo el proceso de optimización y mejoramiento de ese trámite. Luego de esto, es importante tener en cuenta que los trámites deben ser también estandarizados en cuatro pasos, donde el primero es donde el ciudadano va a poder identificar qué es lo que tiene que hacer en el trámite, cuáles son los requisitos, cuáles son los pasos que debe realizar, si tiene costo, cuál es el costo de ese trámite y demás. El segundo paso tiene que ver con el proceso de solicitud del trámite. Para realizar la solicitud del trámite, el ciudadano pues tendrá en cuenta todos los formularios que debe realizar preferiblemente y muy importante que las entidades lo tengan en cuenta, que sean de manera electrónica esos formularios. El tercer paso tiene que ver con la resolución del trámite. Ya la entidad se ocupa de retomar toda la información que el ciudadano registró en la solicitud y la procesa para generar un resultado, siendo este justamente el cuarto paso, generar el entregable para el ciudadano que necesita para realizar su actividad. Luego de esto ya para realizar el proceso de transformación se debe elaborar un plan. Para este plan deben tener en cuenta cuatro momentos. El primer momento tiene que ver con la planeación y priorización de los trámites. En este proceso de priorización es muy importante que tengan en cuenta lo que tiene que ver con las visitas y la demanda que tiene ese trámite, el volumen que requieren los ciudadanos de ese trámite. También lo estratégico que pueda llegar a hacer ese trámite para la entidad, tener en cuenta aspectos como los que ha establecido el Plan Nacional de Desarrollo y también lo que ha establecido el Departamento Administrativo de la Función Pública en cuanto al plan de racionalización de trámites. El segundo momento tiene que ver con la realización ya del proceso como tal, donde la entidad transforma o acondiciona el trámite. El tercer momento ya es la implementación de ese proceso realizado. Entonces allí hay que disponer el sistema de información, hay que disponer la infraestructura tecnológica y habilitar el servicio para que el ciudadano pueda acceder a eso. Y como todo gocoba en un proceso de mejoramiento continuo, este ejercicio también lo tiene y tiene que ver con la retroalimentación permanente y la mejora continua que las entidades deben hacer para ese trámite, donde se retroalimentan de la información que los ciudadanos han dado en GoCo respecto al feedback que tenemos y las calificaciones que han dado el mismo y algunas métricas que GoCo va a disponer para ello. Finalmente, importante tener en cuenta que la principal responsabilidad de las entidades en este sentido tiene que ver con asegurar que el sistema de información o los sistemas de información a través de los cuales los trámites y servicios son ofrecidos a los ciudadanos tengan una disponibilidad de 7 por 24 y que estos servicios igualmente sean brindados en el menor tiempo posible, optimizando de esta manera el servicio al ciudadano, reduciendo los tiempos y reduciendo los costos para el mismo. Listo. Una información muy importante y el número 4 que es clave en temas de trámites y servicios. Para recordar que necesitamos las entidades aprender el tema de acondicionamiento y transformación de trámites. Los 4 pasos que es esa estandarización que adoptó GoCo.co en temas de acceso, solicitud, resolución y entrega del resultado y los 4 momentos para la transformación del tren. Responsabilidad de las entidades, disponibilidad de servicio para que efectivamente los ciudadanos tengan acceso 7 por 24. Nos contaba Francisco Rebe que hay 4 opciones en el acondicionamiento. Es decir, que las entidades se integran a este portal con diferentes alternativas dependiendo de lo que necesite la entidad, dependiendo de la característica del trámite. Cuéntanos porfa un poco más de esas 4 opciones que tienen las entidades. Ok. Como tú lo mencionas, dependiendo del nivel de madurez en que se encuentre el trámite y servicio, las entidades podrán optar por una de esas 4 opciones. Entonces, hablemos un poco de cada una de ellas. La opción número 1 es la más básica de todas y en esta básicamente vamos a publicar la ficha informativa del trámite, que como ya lo mencionamos, es la información que vamos a traer del suite. Allí que es importante, Adriana, recordarles a las entidades que esa información que ellos actualizan frecuentemente ante el suite debe estar en lenguaje claro o al ciudadano. Un gran cambio. Un gran cambio para GoC. Porque ahora esta información la va a ver el ciudadano, va a ser la guía para el ciudadano, entonces para ello pueden hacer uso de las guías y estándares que dispone de EJP. La segunda opción es la que llamamos interfaz gráfica mínima. En esta opción, ¿qué vamos a hacer? Traer el trámite desde el portal web o desde el sistema de información donde lo tenga alojado la entidad, usando 1C-Frame. Esto es un proceso embebido y con 1C-Frame simplemente acoplamos una interfaz gráfica al trámite para la sensación de la misma experiencia de usuario y el trámite lo disponemos en el portal. Allí, ¿qué necesitamos? Pues básicamente que la entidad nos dé unas credenciales de acceso para lectura, modificación, escritura sobre esos formularios y poder acoplar la interfaz. La tercera opción, se trata de hacer interoperabilidad. Esto más o menos a través de servicios, ya sean servicios redes, SOA, servicios web, para entonces traer la información de los trámites, pero ya la traemos en una secuencia de los cuatro pasos, como nos mencionaba Francisco, las entidades van a tener que estandarizar, lo que promovemos es que se estandaricen todos los trámites en cuatro pasos, entonces en esa misma secuencia nos vamos a traer la información, la traemos, la consumimos, pero también la llevamos a la entidad, porque pues aquí cabe la pena resaltar que la entidad sigue siendo el back del trámite y sigue teniendo la responsabilidad para garantizar que ese trámite esté disponible 7x24, como lo mencionaba. Entonces esta es una tercera opción muy interesante, pero también requiere pues un tema especial y es que todos estos servicios de intercambio deben adaptar el marco de interoperabilidad y el lenguaje común de intercambio. Una cuarta y última opción es como para los trámites que nacen, estos trámites nuevos, que nazcan digital en GoP. Exactamente, ya nacen articulados a GoP. Independientemente de la tecnología o el sistema de información que utilice la entidad, lo que vamos a hacer es acoplar ya la interfaz gráfica, para ello desde GoP se van a generar algunos elementos para las entidades para facilitar esta interfaz y lo mismo a través de estos servicios de intercambio de información, pues vamos a poder ya hacer un desarrollo más integrado directamente en GoP. Con estas cuatro opciones ya las entidades podrán decidir cuál usar para cada trámite, como lo dijimos. En este momento en el portal tenemos un trámite del SENA, ya ustedes pueden consultar el trámite del SENA o de la ventanilla de Mintic, donde hemos usado la opción 2 y 3 y ya hemos hecho como toda la prueba de cómo se hace esa copia. Perfecto, entonces el SENA, que es el ejemplo que tenemos de constancias académicas, lo tenemos en la opción 3. Y los trámites del Ministerio TIC, lo tenemos con la opción 2. Entonces, ah, súper bien. Estas opciones entonces que nos da GoP.co para la integración en trámites y servicios es también una alternativa que le dan a las entidades para que identifiquen cuál es la que más se adapta a lo que necesita la entidad, a las características del trámite y que avance de manera progresiva en esta integración. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Qué buscamos en el final de este proceso de integración? Como decía Francisco, que todos los trámites estén dentro y preferiblemente en la opción 4. Con este contexto, gran contexto que hemos dado en trámites y servicios, las entidades nos han hecho unas preguntas recurrentes. Y hay una pregunta que quisiera hacerte, Francisco, para que le ayudaras a las entidades a dar claridad y es ¿qué va a suceder con las ventanillas únicas tipo BUSE? ¿Qué va a pasar con esto? Ok. Hoy en todas las entidades del Estado hemos identificado un poco más de 60 ventanillas únicas. Esto lo que genera es un poco confusión y dificultad al ciudadano respecto a la facilidad que queremos para que ellos puedan ubicar, identificar los trámites o servicios que necesitan acceder en el Estado. Entonces, para esto GoP.co nos va a dar una ayuda importante. Tiene que ver con la clasificación de los trámites y servicios de acuerdo a diferentes criterios. Esas clasificaciones son dinámicas. Esas clasificaciones no van a ser permanentes, simplemente van a ir evolucionando en la medida que se requieran las diferentes entidades o en los diferentes grupos de trámites. También buscando convergencia para facilitar ese acceso por parte del ciudadano. Es muy interesante porque entonces esas 60 ventanillas únicas se van a integrar dentro del portal único paulatinamente. Entonces, claro, BUSE no se elimina. Esa es el primer parte de tranquilidad, sino que se integra la categoría temática, si es que existe y se requiere frente al ciudadano, dentro del portal de GoP.co. Con esto que nos acabas de contar, Francisco, desde Ventanillas Únicas, se alinea un poco con otra pregunta que ha sido recorrer. Y es, cuéntanos un poquito, ¿qué pasa con las sedes electrónicas de las entidades donde se disponen los trámites y servicios? ¿Esto se integra? ¿Cómo se integra? Sí, efectivamente, Adriana, todas las sedes electrónicas que había existen deben ser integradas gradualmente al portal GoP.co. De nuevo, aquí vamos a tener en cuenta los mismos criterios y las mismas opciones de integración de las que ya hemos hablado. Aquí hay una particularidad, es que las sedes electrónicas tienen un énfasis en la autenticación electrónica del ciudadano. Entonces, en su momento, integraremos este componente, al igual que el componente de carpeta ciudadana, para disponer la información al ciudadano de una manera más adecuada. Esto, pues, en espera del modelo de servicios ciudadanos digitales que va a disponer el Ministerio en un corto plazo. Listo. Entonces, como lo hemos mencionado en otros momentos, revisar los alineamientos, identificar las opciones de integración y pensarse que las sedes electrónicas y todos los ámbitos de las entidades se van a tener integrando paulatinamente. Así es. Otra de las preguntas, Francisco, que nos han hecho las entidades, está asociada, bueno, en realidad son dos preguntas. La primera es, ¿qué va a pasar con el suite y si va a desaparecer? Y la segunda, ¿qué va a pasar con No Más Filas? Ok. Respecto al suite, esta plataforma continuará operando. Definitivamente es el sistema donde las entidades deben actualizar toda la información de trámites y servicios. Por eso es muy importante, uno, que las entidades aseguren que la totalidad de trámites y servicios que su entidad ofrece a los ciudadanos esté allí registrada. Dos, que la información registrada esté en lenguaje claro. Y tres, que la información esté completa, esté actualizada en este sistema de información. Todo esto porque el Departamento Administrativo de la Función Pública sigue siendo la entidad encargada de revisar, verificar y autorizar la información que se publica para que los ciudadanos tengan acceso a la misma. Y esta es la que va a ser fuente de información para todas las fichas de los trámites en gov.co. Por otra parte, respecto al tema de No Más Filas, este portal seguirá evolucionando y va a evolucionar hacia dónde? Hacia gov.co. Donde se van a disponer servicios de manera mucho más ágil, mucho más sencilla para que los ciudadanos puedan realizar los trámites y servicios. Y también se van a disponer servicios, guías y herramientas a las entidades que a su vez también les van a permitir que esa integración de esos trámites y esa evolución y digitalización de esos trámites sea de una manera mucho más adecuada. Listo. Entonces, el suite sigue siendo nuestra fuente de información básica y No Más Filas evoluciona a gov.co. Continuando entonces con esta conversación, cuéntanos si todos los trámites y servicios deben ser integrados. Francisco ya nos había dicho en un principio que el 100% tenían que estar integrados. Las entidades nos preguntan, ¿todos tienen que estar integrados en gov.co? Bueno, Adriana, hoy por defecto tenemos un primer nivel de integración de todos los trámites porque hoy se pueden consultar las fichas informativas que nos trajimos del sur. Pero pues este es un primer momento. Debemos avanzar en las siguientes opciones de integración. Como tú lo mencionabas, el ideal será alcanzar todos los trámites en la opción 4. Entonces, en este ejercicio las entidades tendrán que hacer una priorización de cuáles son los trámites de mayor impacto, los criterios que seleccionan la entidad para definir con cuáles se va primero para la integración en el portal gov.co. Listo, y la herramienta que van a utilizar para hacer esa priorización es el plan de integración que hoy están las entidades trabajando en ello y ahí van a poder precargar la información del suite, identificar todos sus trámites y servicios y a partir de todos los criterios que nos dijo Francisco, volumen, uso, frecuencia, relevancia, impacto, priorizar los trámites para integrarlos. Y escoger la opción. Listo, perfecto por ese lado. Finalmente, cuéntanos, Rebe, ¿qué va a suceder con el acceso al ciudadano a estos trámites y servicios? ¿Lo van a seguir realizando por los canales que acostumbran y que tiene la entidad dispuestos? ¿Lo van a hacer solamente por gov.co? ¿Cómo va a ser esta integración de la capa de acceso al ciudadano? Lo que tenemos previsto es que estos trámites van a estar en los dos canales, en el canal de la entidad y en el portal gov.co. Esto hasta que alcancemos como un nivel de estabilización, luego de resultados de pruebas técnicas, de pruebas de usuario, y una vez alcancemos esa etapa, entonces lo que va a pasar es que las entidades desde su portal o su sitio web van a redireccionar el trámite hasta el portal gov.co. Y sería el único portal de acceso. Listo, claro, claro el tema. Los ciudadanos van a seguir accediendo por los dos canales hasta cuando se finalicen las pruebas de esta integración de este trámite puntual. Una vez eso suceda, el canal de acceso será gov.co y las entidades redireccionan. Listo, pues hemos resuelto muchas preguntas en temas de trámites y servicios. Les agradecemos a Rebeja, Francisco y a todos por acompañarnos en este espacio. Los invitamos, si tienen más dudas, a consultar los lineamientos que están publicados en www.gov.co.co. Asimismo, ahí están una sección de preguntas y respuestas frecuentes. Y finalmente, si hay más dudas, vamos a tener dos sesiones presenciales en junio 4 y junio 11 aquí en el Ministerio TIC. Los invitamos a que nos acompañen. Gracias.